Entrenamiento militar en Estonia por parte de la OTAN y esto lo han hecho cerca de la frontera con Rusia en medio de esta escalada del conflicto bélico que atraviesan allí Ucrania y Rusia. Allí vemos las imágenes donde la OTAN realiza maniobras militares Winter Camp, que es el mayor ejercicio militar invernal que se realiza anualmente en Estonia, diseñado para poner a prueba y demostrar la capacidad de la OTAN para defender el flanco oriental de la Alianza. Bajo el mando de la Primera Brigada de Infantería del EDF, unos 1.200 soldados británicos, franceses y estonios participan en un entrenamiento de fuerza sobre fuerza utilizando carros de combates principales, vehículos de combate de infantería y una serie de sistemas de mando y control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!